Pues ahora sí llegó el triste momento de terminar nuestro edificio de apartamentos, queda este que es el segundo, entonces acuérdense que tenemos la cocina aquí entrando, se me hace que la voy a dejar así, me gusta como el concepto de la cocina entrando apenas a la casa, pero pues el espacio es el mismo, entonces el vídeo anterior les dije que comentaran qué tipo de apartamento les gustaría que fuera este, y el comentario con más likes fue este de aquí, entonces dice Hola Fesito, una idea sobre el departamento, quisiera que fuera un estilo rústico con concepto abierto, daré la impresión de ser grande, sí, entonces estilo rústico, concepto abierto, vamos a combinar esos dos estilos y hacer de este departamento una maravilla, así que vamos al speed build Bienvenidos al último speed build de este edificio de apartamentos, se pasó súper rápido, o sea se los juro, no en cuanto a cuánto grabé esto porque ya van como un mes desde que construí este edificio y no he terminado de construir los tres apartamentos, pero bueno ahora sí, ahora oficialmente sí ya están acabados Qué rápido se pasó, o sea de verdad sí se pasó muy rápido porque estos departamentos quise ponerlos muy detallados y siento que los tres departamentos como tal se complementan muy bien, son muy diferentes y eso es lo padre, eso es lo que yo buscaba con este edificio, hacer una variación de estilos, realmente cada departamento tiene sus cositas similares, por ejemplo los suelos y las paredes casi las dejé iguales todas color blanco y así, pero les di algunos acentitos, etcétera Pero el suelo es por ejemplo el mismo, haz de cuenta que tú vas a un edificio de apartamentos y no puedes cambiar el suelo, bueno quise como darle ese realismo en este edificio y quedó súper padre, en especial este, ¿se acuerdan que yo les dije en el speed build pasado que me comentaran qué tipo de apartamento querían que fuera este? Y este como siendo el último lo hice de un estilo rústico porque ahí como en el inicio del video pudieron ver, ese comentario fue el que tuvo más likes Entonces me comentaron si iba a ser uno de estilo rústico y pues aquí está, pero también me habían comentado hacer uno con formas básicas Entonces aquí también intenté combinar los dos comentarios básicamente, entonces este departamento tiene cositas con formas básicas como pueden ser los mostradores Que esos mostradores en realidad no funcionan, no pueden cocinar en esos mostradores, pero bueno es todo por la imagen Ya si quieren cocinar pues pongan unos mostradores reales Pero por ejemplo eso lo hice y queda súper bien, es como almacenamiento abierto, quedó súper padre También hice algunas cositas alrededor del apartamento como es el closet, algunas cositas que ahorita van a ver en el speed build Pero siento que este departamento quedó súper padre, o sea de verdad me encantó, me encantó Puede ser una de mis mejores creaciones, como si se tratara de que, no pero en realidad sí O sea puede ser de las mejores casas que haya hecho por el nivel de detalle que tiene O sea todo se complementa muy bien, los colores aunque son muy diferentes también se complementan Nunca había usado una paleta de colores tan diferente en una casa realmente Y todo se complementa muy bien, además en el principio pudieron ver que hice como un huequito con un sillón Esto es muy común en las casas de hacer, se le llama breakfast nut o algo así como un cubito, como un cubículo para desayunar Entonces es un asiento que lo hice con formas básicas pero sí funciona, tiene unas sillitas de estas de madera metidas en las formas básicas Entonces sí es funcional y como muy padre, me encanta, me encanta este apartamento, me encanta el plan de suelo O sea básicamente como está dividido, siento que tiene mucho sentido Porque entrando tienes un recibidor y luego está la cocina abierta, entonces toda la zona de entrando es la cocina Y pues la mesita esta que hice le da como un punto focal Entonces se ve muy padre ahí entrando y tenemos la cocina y luego yendo más para allá la sala en el fondo En la izquierda donde en el primer apartamento era la cocina, ahora es una oficina cerrada Pueden convertir muy fácilmente este apartamento en un apartamento de dos recámaras, nada más que yo lo quise hacer de una Y también como me había dicho en ese comentario de hacer un plan de suelo muy abierto Pues aquí está muy abierto, o sea está todo sin puertas, menos la oficina y el baño Pero la recámara es tipo estudiosa, no hay realmente puertas, está todo muy concepto abierto Pero sí, este apartamento definitivamente de todos, de todos los que hice aquí, de los tres, es mi favorito Sin lugar a duda, siento que es un lugar donde definitivamente viviría, viviría en cualquier de estos departamentos O sea, siendo reales y me diera la oportunidad de vivir en cualquier de estos, viviría Pero este sería el que eligiera, elegiría primero Entonces sí, queda muy padre Pero bueno, estoy viendo que esto ya está llegando al minuto 5 de la grabación Entonces vamos a dedicar estos 5 minutos restantes del speed build a hablar de un tema muy interesante Los Grammys, los Grammys 2023 Bueno, es que ahorita estoy grabando esto el lunes 6 de febrero Que se ha suelto aquí en México, entonces tengo tiempo para grabar este video Pero ayer fueron los Grammys, ayer fueron los Grammys Vamos a hablar de los Grammys, no sé si sepan que los Grammys, bueno, son los premios a básicamente la música Y ayer se celebraron en California Entonces fue Harry Styles, fue Taylor, mi patrona Adele, Beyoncé Fueron obviamente todos los artistas que fueron nominados Pero este año no sé Este año yo como que tengo mis dudas No sé si ustedes los ven los Grammys, pero bueno Harry ganó álbum del año, increíble No, no esperaba que fuera Harry, sinceramente No digo que no, que no se lo merezca Simplemente no esperaba que fuera él Yo creí que iba a ser de que Adelo, no sé Ah sí, pero les digo que No sé, se me hizo muy raro que Harry ganara Pero está muy padre, está muy padre porque la verdad sí me gustó el álbum Fue un álbum con el que prácticamente me obsesioné cuando salió Estaba súper padre No soy muy muy fan de Harry Sinceramente no soy el más Harry O Harry es como le dicen al fandom, no sé Pero bueno, está bien Estuvo bien Pero estuvieron medio raros Yo creí que iba a ganar a Adele Porque Adele, yo quería que ganara a Adele en lo personal Obviamente quería que ganara a Taylor Pero pues Taylor no Sacó Midnight en noviembre Así que como que no cuenta para los Grammys Pero Pues Adele Se me hacía como la Persona Se me hacía con más lógica que iba a ganar ella Pero bueno, está bien Harry Entonces sí, los andaba viendo aquí en mi casa Estaba súper emocionado Y más cuando salió Taylor Vieron que Taylor estaba bailando canciones de Bad Bunny O sea, en qué universo Uno se imaginaría que eso pasaría Pero bueno, pasó Hasta se tomaron fotos y todo Está súper extraño De verdad, estuvo extraño Estuvo raro En el sentido bueno O sea, que simplemente no me lo esperaba Pero qué padre Como que a Taylor le gusta Le gusta la música latina Pero sí, Bad Bunny Gano también Beyoncé también sí hubo como dos Entonces estuvo bien padre Entonces si no están ahí muy enterados de los Grammys Pues vayan a verlos Han de estar en YouTube O en cualquier otra Otra plataforma de aquí Pero sí, estuvo bien Oigan, también les quería preguntar Sobre esto Sobre precisamente eso de las formas básicas ¿Cómo a ustedes les gustan más las construcciones? ¿De formas básicas o normales? Por así decirlo ¿Normales quiere decir pues Todos los ítems que ya están en el juego? Nada más simplemente ponerlos Fíjense que a mí me gusta mucho Como que experimentar con formas básicas No es mi fuerte Porque realmente son difíciles de usar Si no tienes como una base Este departamento pues Fueron muy pocas las cosas que usé Con formas básicas Pero pues salieron muy bien ¿Pero cómo les gustan a ustedes las construcciones? O sea, he visto y veo siempre Que me meto a mi Instagram de Fessy Que hay muchas Hay muchas construcciones Con formas básicas Ya sea por afuera Así que se ven casas irreales Literal que no podrías hacer eso en Bloxburg Sin las formas básicas Y eso en parte me gusta Porque pues está muy padre ver Está padre como que hacer más realistas las cosas Pero a la vez no me gusta Porque yo a veces quiero hacer cosas así Pero no puedo O sea, simplemente no puedo Y me da ese corajillo De que ay, ¿cuándo voy a poder hacer esto? ¿Y cuándo voy a poder hacer este tipo de tutoriales? ¿Saben? Pero no sé Yo me considero una persona más simple A mí me gusta usar las cosas que están en el juego Es por ejemplo Cuando tú te metes a los Sims Pues puedes comprar los packs de expansiones O puedes instalar contenido customizado Pero hay mucha gente que no hace eso Por simplemente jugar el juego como tal O sea, como El juego como tal, exacto Sin necesidad de contenido externo Y a mí me gusta un poco eso O sea, en lugar de hacer formas básicas Por ejemplo, un lavabo con formas básicas A mí me gusta poner pues un lavabo que ya esté en el juego Porque es más sencillo No te tardas tanto Y no gastas tanto dinero aparte Porque sabemos que aquí las formas básicas del juego Están un poquito caras Sinceramente Se van acumulando mucho los precios Entonces es por eso que me pregunto No sé Si les gustaría que empiece a traer Construcciones de formas básicas Aunque no sean tutoriales como tal O sea, aunque no les muestre yo Cómo hacer tal cama O tal lavabo Con formas básicas Sino nada más un video Porque estaría interesante De hecho También grabé una casa Que pues se va a subir como Speedbill Yo creo la próxima semana Esta semana, no sé Que es como estilo desértica Si no la han visto Vayan a ver mi Instagram Ahí en la descripción Está el link Pero está súper padre Y en esa casa Usted también formas básicas Entonces me gustó mucho Cómo quedó Me gusta mucho el estilo Pero a la vez Yo siento que puede ser algo Que te perjudique Por el tema del dinero Que empiezo a gastar mucho Y no sé No sé Realmente son difíciles de usar No sé qué opinan ustedes Pero bueno Ya dicho esto Ya estamos llegando Al final del Speedbill Ya está acabando aquí Con el baño Y la oficina Les digo que este espacio De oficina Realmente ahorita que lo veo El video Me dan ganas de cambiarle A una recámara Pero bueno Lo voy a dejar como oficina Porque es un espacio Muy versátil O sea ¿Se acuerdan que en el primer Departamento de abajo Está la cocina aquí? Bueno eso es lo que me encantó De este edificio de apartamentos Como que está muy diferente Los pisos No realmente Como que no son los mismos Y eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta Pero quiero incluso Hacer un departamento Un edificio de apartamentos Diferente Que tenga como Los departamentos más diferentes Entonces no sé Qué opinan ustedes Yo también lo quiero hacer Pero bueno Eso ya sería para el futuro Pero bueno Me voy a meter a Bloxburg Para darles un tour Un poquito más cerca de esto Porque es un poco difícil Ver como la cámara Cuando se está moviendo todo Entonces Vamos a meternos a Bloxburg Para darles un tour Más detallado de esto Y los veré en un segundito Para Oigan díganme Si quieren que construya La parte de atrás O sea una piscina Yo que sé Voy a pensar qué hacer Pero díganme eso Realmente no No he pensado muy bien Qué hacer con la parte de atrás Pero díganme si quieren Que construya algo Pero vamos directo A este apartamento Me encantó Hay muchas formas básicas Muchos muebles Customizados En este apartamento Definitivamente Entonces entrando Tenemos esta mesita En recibidor Aquí tenemos la cocina Este es el refri Esto no funciona Ustedes no pueden cocinar aquí Creo porque son formas básicas Pero miren Esa cocina está súper bonita Y esto es lo que me encantó Y aparte es funcional Te puedes sentar aquí Y comer por aquí Entonces me encantó Este pequeño huequito Con la mesa Se ve increíble Me encantó este apartamento De verdad Nunca había hecho cosas así Como con formas básicas Pero aprovecha Entonces por aquí Si seguimos por aquí Tenemos como un tocadiscos Y así Una zona de música Y tenemos la sala Tenemos la sala muy abierta Me encanta como el acento Que le da esta pared verde Entonces les digo Que aquí hay bastantes cosas Con formas básicas Este mueble Yo lo hice con formas básicas Estos son otomanes Que pueden sacar Para poner aquí Y moví la puerta Del balcón para acá Entonces como me dijeron Como esa chica del comentario Me dijo que hiciéramos Como este apartamento Muy abierto Lo hice tipo estudio O sea aquí no hay puertas Entonces la recámara Se abierta Aquí está el closet Como con una puerta de cristal La cama me encanta O sea se ve Como el gris Se ve súper bonito Y estas imágenes de aquí Como pueden ver Seguimos realmente Ese estilo rústico Aquí hay mucho rústico Tenemos el baño Que conecta aquí El baño está muy simple Pero conecta con lo que es La oficina Esto fácilmente Lo pueden convertir En una recámara Pero yo decidí Hacer una oficina Y me encanta Me encanta Me encanta este apartamento No sé que ustedes opinen Déjenmelo en los comentarios Y ahora sí con esto Podemos decir oficialmente Que está acabado Este edificio de apartamentos Estoy pensando seriamente En construir otro Más grande Con más apartamentos Y con diferentes formas No que todos estén Igual por dentro Pero no sé Este edificio probablemente Lo voy a guardar Aquí en mis plots Porque me gustó mucho Si te gusta Vlogsburg Suscríbete Que se viene mucho contenido Y está muy padre Y dicho esto Lo veré en el próximo Adiós